This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, rhythm, rhythm Baby, the night's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, 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 No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy dos perros y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm Of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Full shot I am so sick I need medical Who tap? I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving It's the narrative I'll stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemo Oh yeah Albo todavía volvemo Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We party spinna dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo Oh yeah Albo todavía volvemo Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We party spinna dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo 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 Gracias por ver el video.